Hola Julio, buenas noches. Te hablo de aquí de los de Michoacán, de los Reyes. Me llamo Fernando Pulido y te quiero contar de un suceso que me pasó. Cuando estaba pequeño, mis papás se separaron, pasó un tiempo y mi mamá conoció a una persona nueva, que esa persona tenía dos hijos, que resultaron pues al final semisemanastros. Pasó el tiempo, me llevé muy bien con ellos a tal grado de los consideraba hermanos. Pasaron los años, tenía alrededor de unos 13, cumplí cerca de 14 años. Me habían diagnosticado cáncer, no en una fase terminal ni nada, gracias a Dios. Y alrededor de los tres meses que notamos que tenía eso, uno de mis hermanastros falleció. Falleció, le hicimos el velorio y todo eso, en lo que yo estaba en el velorio, pues salía a caminar cerca de ahí. Me llegué, me senté en una banqueta tranquilo, cuando enseguida veo que se viene acercando a él. O sea, me quedé en un momento así como impactado, a la vez como de miedo, pero por el aspecto de que, o sea, lo estábamos pegando y verlo, o sea, fue algo así muy increíble. Nomás llegó y se sentó al lado de mí. Y vi cuando de estar al lado de mí, solamente me puso su mano en mi hombro. Pero al momento que me la puso, no sentí como tacto, o sea, vi que la apoyó, mas no sentí nada, o sea, un contacto no hubo. Y ya cuando me puso la mano, solamente me dijo, vine por algo y me aventó así como una sonrisa, así entre labios, una sonrisa leve. Y de repente nomás se paró y lo dejé de ver. Un día alrededor de que pasó eso, que se terminó el velorio y todo eso, pues le conté a mi familia. Y todo, se quedaron impactados y pues no me creían. Porque, pues, si era algo, pues, sin lógico, o sea, me lo cuentan a mí, pues no lo voy a creer mucho. Ya cuando pasó eso, a los dos meses que fueron a checarme, resulta que ya no tenía nada de cáncer ni de nada, o sea, como si nunca tuve nada, literalmente. Y es cuando yo entendí eso que me dijo, vine por algo, no sé si fue por eso que me había quitado lo que tenía, no sé qué rollo, pero fue algo impastante. ¿Cuántas personas no desearían ver a su familiar?